Esta semana se abrió en redes sociales el debate en torno a la posibilidad de eliminar la ley seca durante la jornada electoral. Jorge Pulido habló en la calle con transeutes y comerciantes sobre esa iniciativa. Pues con esta nota los invitamos a ver la misión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. La propuesta de eliminar la ley seca antes de elecciones tiene satisfechos a los dueños de establecimientos comerciales. Va a haber venta para nosotros y no vamos a perder los días de trabajo como normalmente hay en las elecciones. Lo importante es que la gente se comporte y que no olviden que tenemos que ir a votar. Quienes derivan su sustento de las ventas de bebidas alcohólicas afirman que se puede ingerir licor y al otro día ejercer el derecho al voto. Lo importante es que la gente sea consciente de que hay que consumir esos días y que si van a consumir lo hagan con la mayor prudencia, respetando la cuestión de la democracia. Aunque otros manifiestan que la medida puede afectar las elecciones porque los ciudadanos no votarían a conciencia. Sería un mal ejemplo ya que las personas deberían de estar en óptimas condiciones y sobria para así cumplir con el proceso de elecciones. La propuesta del gobierno será tramitada a través de un proyecto de ley en el Congreso para modificar el código electoral que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas antes, durante y después de elecciones. ¡Gracias! ¡Gracias!